Saludos a todos los lectores de Mortenside, estamos en el segundo festival internacional del café FICA, aquí en la ciudad de Zelaya, Guanafato, en las instalaciones de la Casa del Dielmo. Un saludo a Antonio por las facilidades que pasó a la revista, el director de la Casa del Dielmo. Nos invitamos, entrada libre señores, expositores de Guadalajara, India, Ucrania, Cuba, INEA, Honduras, Ecuador. Hay cosas interesantes, hay un buen café turco, también es un buen café de Guadalajara, en este caso de aquí, del país de Guadalajara, aquí del estado de Guanafate, de México. ¿Qué les puedo decir, señores? Esto es Mortenside, en el, cubriendo la inauguración del segundo festival internacional de café y el arte. Por parte del Instituto de Arte y Cultura de Zelaya. Nos vemos.